Música Bueno, de niña pinté toda la vida y dibujé como todos los niños, pero luego empecé a ver que yo me interesaba mucho más por el lápiz y por los colores y el mejor regalo para mí era una caja de colores. Y a los 13 años había unas estatuillas en mi casa de mármol, bueno, que están por allí además. Empecé a dibujarlas en carbonilla, cada vez mejor, me di cuenta de cómo yo hago esto, qué fantástico. Entonces seguí pintando, seguí dibujando y bueno, así seguí toda la vida hasta que bueno, tuve mi propio taller. O sea, siempre recurrí al lápiz, al color, al pastel, a cualquier cosa que tuviera a mano. Mis influencias, por ejemplo, Francis Bacon me apasionó, Tapies me encanta, barradas, o sea, tengo un cúmulo de pintores que me han influido, como que uno que se alimenta de toda esa gente. Y bueno, después, no sé, como que empezás tú a sacar algo de todo eso y te sirve. No copiando, sino como un elemento de apoyo. Mi obra tuvo tantas etapas y sobre todo son obras muy viscerales. No son obras, ¿cómo te voy a decir?, estudiadas o... me baso en la imaginación, en la fantasía, en los presentimientos, de repente, los sueños, en la inteligencia, por supuesto, ¿no?, porque te redondeás todo eso. Y bueno, me baso en eso y con eso voy, como que voy en la tela, en la tela blanca, vamos a decir, allí, como que veo cosas, aunque no estén, empiezo de la nada, empiezo a atrasar cosas según los temas. El Misterios y Ritos, bueno, ya ahí, este, ese tema, bueno, me dedicaba a ese tema y me iban saliendo cosas especiales para ese tema, con un colorido especial, una atmósfera especial. Es siempre un poco interna la obra, ¿no? Y pienso que cada vez más se hizo más interna que antes. O sea, fue, con Hugo Longa fue una expresión de color y un exacerbado, este, bueno, todo, todo, la materia que usaba, ¿no?, grandes cantidades, plastrones. Fue como un destape para mí. Como fui tan académica, este, empecé con etapas que no es como ahora, que los jóvenes saltan de un momento a otro y ya saben todo. Bueno, mis etapas fueron más lentas y, este, y más cuidadas de repente. Bueno, este, una de las incursiones fue, este, en la instalación, este, que fue muy reconfortante para mí. Fue fácil, aunque nunca había hecho una instalación, porque pasé de las imágenes en el plano a los objetos resignificados y usé materiales, este, como el tul, que era, que era como un espacio medio entre lo interno y lo externo, lo que más cara y lo que deja entrever en la mujer, que es el misterio, vamos a decir, que tiene la mujer. Este, y, bueno, usé también matrices antiguas que encontré, que fui buscando, o sea, todos los materiales fueron viejos o míos. El avance de la mujer hasta llegar al nivel del hombre, pero siempre la mujer tiene ese retroceso o esa tarea femenina que no se puede desprender. O sea, esa es mi visión, ¿no? O sea, por más adelantada que esté por una profesión fantástica, esas, esas, esas tareas femeninas no se las puede sacar, o sea, siempre las tiene o tiene la palangana que está representada allí, o, 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 no sé, este, todas las tareas inherentes a la mujer, ¿no? Y, bueno, en la época de la dictadura, me metí otra vez en mi taller y hice unos dibujos muy, este, muy vacíos, con, con planos, grandes planos y unos pequeños dibujitos, este, medio transparentes, este, un poquito alusivos a la época, a lo que estaba pasando, ¿no? Pero la vigencia del artista quedó un poquito ahí como, como quieta y con miedo. Después que murió Hugo Longa, este, fue como un shock y fuimos a lo de, primero a mi taller en Ciudad Vieja y luego a lo de Fernando López y ahí como que consolidamos un grupo de gente que después nos mudamos a, 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 a un lado, alquilamos un lugar. Y, bueno, en ese, en ese interín yo empecé a trabajar con, eh, este, el color negro que me fascinó toda la vida, es un color, o sea, es el color de la, de la muerte, vamos a decir, de la, de las cuevas, de las minas, de lo refinado, de lo exquisito, eh, de, del hipnoto, lo que no se sabe, este, del espacio, este, bueno, y con todo eso, de ese bagaje de, 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 de cosas que yo pensaba del color negro, empecé a trabajar en una obra muy grande, que fue, este, un proyecto largo, casi de dos años, porque después lo empecé a asociar con la ecología, con la destrucción de la, de la tierra, este, la descomposición de la tierra, cómo el ser humano va destruyendo lo, lo que es tan hermoso. Y, este, y, y, y a partir de ahí, eh, bueno, empecé a trabajar con el negro y con, eh, colores metálicos y polvos metálicos, que he dicho, o sea, de paso son terribles para la salud, o sea, te hacen un mal horrible, este, y empecé a agregar, además, eh, elementos naturales, semillas, o, no sé, disecadas, o sea, poner más cosas adentro de los cuadros negros y agregarles color, o sea, que fue como variando el proyecto hasta que el, al final de todo, el proyecto se llamó Cajas de Petri, que son las pequeños, los pequeños cristales que se ponen debajo del microscopio y, este, y lo que uno deposita en ellos para, para ver, entonces, estas, estas cajas que yo hice son como esas pequeñas cristales, pero monumentales, ¿no? Bueno, y en esa, en esa muestra me hizo el montaje de López Laje, que fue una instalación pintura, no fue una pintura, sino que fue en el espacio con, eh, vamos a decir, cubos, este, todo, todo una serie de, de ritmos, ritmos de espacios, un prisma, una caja, todo eso con, con esas, con esas cajas que había hecho, ¿no? Que son como dieciséis. Ya me dio mucho trabajo, pero tuve mucho gusto en hacerlo, por supuesto, ¿no? No, yo, yo. Oh, yo. Oh, yo. ¡Suscríbete al canal! A pesar de que la inspiración es importante, pero sin disciplina no hay inspiración. O sea, hay que trabajar todos los días con ahínco y hay, como decía Picasso, un 99% de trabajo y un 1% de vocación o de inspiración. Uno siempre tiene una fundamentación y la fundamentación siempre hace un pequeño entrada para que la gente siga la obra y a su vez le sirva cada uno a su manera. Y pienso que el artista en ese caso es el que, vamos a decir, desve las distintas facetas que tiene el ser humano que están tan comprimidas. Porque uno, hoy en día, que es el consumismo, la ira, la rapidez, entonces nunca hay tiempo. O sea, la persona que no es artista no tiene tiempo de pararse un poco y hacer un camino hacia adentro, que es muy necesario para hacer un balance entre lo que es lo externo y lo interno. Que sin lo interno tampoco te sirve, porque estás como hueco. O sea, hay un desbalance. Y entonces pienso que todo tipo de arte, desde el punto de vista que uno esté, sirve para eso. Gracias. 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 Gracias.